Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo una compra mensual de Carrefour. Si aún no me conoces, mi nombre es Lorena y esto es Magic Mood. Y si aún no estás suscrito, te puedes suscribir por aquí abajo y puedes encontrar de todo tipo de cosas en mi canal, tanto de limpieza, blogs familiares, vida real, lo que es la vida de una casa, lo que comemos, con qué limpiamos. Así que voy a empezar ya, que se me van a descongelar las cosas. Voy a empezar por el congelador. Vamos a empezar por esto, ¿vale? Voy a empezar por esta gamba pelada congelada que lleva 700 gramos y ya la compramos en la anterior compra de la gamba pelada congelada. Y va muy bien. Hola, 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 hola. Vale, listo. Te vas a ir de trajo el pote. Me voy a tirar tu pote. Ya. He comprado también estas rabas de calamar enharinadas y le hago a la federa de aire y salen muy buenas. Los precios os lo he dejado. Ile poniendo por arriba. Hemos cogido también este taquito de atún para la fideuá o arroz con pescadito. Este trocito también de emperador, lo mismo para la fideuá. Tres pedallones de salmón, lomos de salmón. Un paquetito de croquetas de jamón que hemos probado tanto las de pollo como las de goletus como las de jamón y estas son las que más nos gustan. No las he tomado en la fideuá de aire porque no he encontrado croquetas que salen de la fideuá de aire porque estas se desmontan. Hemos cogido un paquetito que lleva varias bolsitas así de arroz congelado que viene bien porque se mete tres minutos al microondas y puedes acompañar cualquier cena, cualquier comida y para algo socorrido. Está muy bien. Hemos cogido también unas delicias de pollo que son como unos nuggets. Están los nuggets y las delicias pero estas están más jugosas y salen muy ricas en la fideuá de aire. Este de merruza de la marca Pescanova que cuando compro el pescado siempre me gusta comprar esta marca y cuando la cojo de oferta, la encuentro de oferta en Carrefour, lo que hago es lo darme dos. Una caja de pesquitos de merruza de estos que vienen congelados y la fideuá de aire también me gusta mucho. Más congelado, un paquetito de guisantes, un paquetito de juliet verde plana. Son dos pollos partidos, están partidos los muslos, fileteados las pechugas, las alitas por otro lado y la carcasa para poder hacer caldo. Y que siempre ya es un clásico, la longaniza seca que suelen coger en Carrefour cuando estamos en la carnicería para que se lo coman los peques, que siempre les gusta. Longaniza blanca, que esta le gusta mucho a los niños. La última vez compramos el lomo adobado en bandejas, pero esta vez hemos comprado cositas en carnicería que nos guste, cositas en bandeja. Hemos comprado lomo adobado. Nos gusta en carnicería porque podemos comprar, como veis, el grosor que queramos. Y a nosotros esto nos gusta mucho porque nos hacemos a veces unos sanguines así completos con un filetito de lomo y está muy bueno con un grosor más gordo. Además, estos filetes de lomo, cuanto más gruesos se salen, más jugosos. Cuanto más finitos, pues quedan muy secos. He comprado también un taquito de ternera, de añojo de primera, para trocear y hacer un guisito de ternera. Mamá. Hago unas vocecitas, pues como os he dicho, están mis hijos detrás de las cámaras viendo cómo lo está haciendo su madre. ¿A que sí, Alonso? Vamos. Dos paquetitos de carne picada, de la carnicería, que no lo han picado, con vacuno y cerdo. La verdad que no os gusta más así que envasado. Por aquí hamburguesas de ternera, de cebolla caramelizada y por aquí hamburguesas de trufa y piñones, que tienen muy buena pinta, a ver cómo están. Hamburguesas de pollo con queso, de la marca el cano, burger 100%. Y estas están bastante jugosas. Y las he cogido también, que esto es novedad, no lo había probado nunca. Bueno, novedad en mi casa, quiero decir. Burger 100% de pollo con verduras. A ver si les gusta. He cogido también dos paquetitos. Hamburguesas verdes, las hamburguesas de espinacas. He cogido un paquetito porque tengo una en el congelador. Y dos paquetes de hamburguesas horas de ternera, que esta viene una así más gordita. Un paquete de yogures, de 16 yogures, que están así partidos ya. Y no está en la cajita porque hemos llegado justo de compra de Carrefour. Era la hora de comer. Hemos comido. Lo he guardado todo en fresco en la nevera y necesitaba partirlo para que me entre, porque si no todo no me entra. Y aquí vienen 16. He cogido 3 paquetitos de 4 Petitsuits, de estos Maxi Petitsuits, porque como se comen 2 pequeños, pues les cojo un de los grandes. He cogido 3 paquetitos de estos. Que vienen 4 bolsitas de Petitsuits de la marca Carrefour, en pitorritos así, para poner en las fiambreras de almuerzos para alcohol. Dos paquetitos de yogur líquido en botellitas, de 12 unidades, uno de fresa y otro de fresa y plátano, que es el amarillito. Me ha pasado lo mismo que con el queso. He tenido que abrirlo para queso clásico blanco. Normalmente compro el pequeñito de 4 unidades, pero como no había, pues hemos cogido los dos grandes. Un botecito de guacamole, que a mi hijo pequeño le encanta. Es de las pocas verduras que puedo acompañarle en cena, un poquito de guacamole. Este queso está en aceite de oliva, que está muy bueno. Y este tostado, que también está muy bueno. Dos paquetitos de 300 gramos de queso powder, que es este queso en lonchas y yo lo que hago es cortarlo por la mitad y lo pongo en un tupper. Jamón serrano, paleta curada reserva, 200 gramos. Salami, que Carrofura también ha traído el salami y el lomo como en Mercadona, en paquetitos individuales porque va muy bien, así no se te estropea. Y para los almuerzos, para el cole, para las rocatas, viene bien. Seis paquetitos de jamón cocido. Compro seis normalmente para el mes. Normalmente lo hago teniendo que hacer un almuerzo para el cole de jamón york, cojo seis. He cogido otro tipo de embutido para poder hacer otro tipo de almuerzos y si necesito más, pues ya veo que el mes que viene, pues tengo que poner a lo mejor uno. Estaba en la segunda anualidad 50%, así que he cogido seis para poder hacer la oferta. No había muchas ofertas en el jamón, en unos productos, en cosas de limpieza, de malletas y cositas así, y poquita cosa más. Por aquí tengo también un montón de salsichas Frankfurt, pues he hecho, somos familia numerosa y cuando hacemos perritos calientes, pues si nos hacemos a lo mejor dos para cada uno, pues gastamos bastantes. Son dos envases distintos, pero yo creo que es porque los están cambiando. Están este de pollo y este también de pollo. Están bastante bien, porque tienen un 94% de carne de pollo, así que están bastante bien y bastante soporneas. En el pequeño también le gustan y bueno, vamos a tenerlas. Quesitos de estos en triangulito, que me gustan también para añadir a cualquier tipo de salsa para la pasta o para la carbonada, para espesar, pero también los he cogido para el teque, porque al teque le gusta mucho mojar los quesitos palitos, con lo que he sorprendido, pero no encuentro casi nunca, es de Carrefour, siempre encuentro de la mamateria, que creo que es muchísimo más alto. Y a lo mejor se comen el quesito y les quedan palitos. Después de pensar, con unos camulitos de quesito y con los picos de pa que compramos, para que integral como normales, pues puede mojar. Igual que moja el guacamole, pues puede mojar quesito. Dos cositas de grana para rano, de queso en pollo, que es el que me puso para la pasta. Un paquetito de mini paquetitos de jambo serrano, que estos valen mucho para un saborejo, unos bisajitos, para acompañar una cena. Cuatro bolsitas de queso rallado elemental, que es el que compramos siempre, la bolsita roja. Una saca de chorizo de francia, para unas lentecitas, incluso que yo creo que lo que me gusta pasar. Dos paquetitos de Fueck, que yo le he hecho un poquito cada uno, el quesito que está muy bueno, que es el quesito muy rico, y un paquete de queso tipo tranchete, que me gusta multiplicarlo para las hamburguesas en pan. He cogido este, porque no quedaba de ché. Vamos con las cositas de despensa. Bueno, todo el tema del fresco, las cositas de prueba, es un poquito difícil, porque estaban los peques, corrían, entran, avanzarían. Alonso quería empezar a enseñar la compra, luego no querido, pero bueno, ya estoy sola y después voy a enseñar todas las cosas que traigo. Cositas de despensa, cositas de limpieza, galletas que me preguntáis muchas veces por las galletas, verdura, fruta, muchas cositas. Y voy a comenzar. Ocho latas de atún de la marca Carrefour, que normalmente compraba otro envase, otro paquetito, en aceite de oliva. Pero este sale, comparando el precio, sale unos centimos un poquito más caro, pero viene con dos latas más. Un ketchup prima, que es el que siempre nos cogemos, que nos gusta mucho. Dos paquetitos de pasta de fideua. Un paquete de fideo cabellín, del finito, para la sopita, los cocidos. Un paquetito familiar grande de macarrones. Dos paquetitos de arroz redondo de marca Carrefour también. Un par de paquetes de pasta infantil, que esto llevan unos dibujitos que son animales marinos, de la marca Carrefour. Antes venían con dibujitos en colores verdes, naranjas, pero no los he visto. He cogido dos paquetitos, porque uno es para mi madre, cuando están los niños allí, para comer, porque en Mercadora han quitado la pasta infantil de dinosaurios, por lo menos en el Mercadora donde nosotros compramos. Un par de caldo de cocido y otro de pollo. Un té verde. Panela, de la marca Acor. Miel de la marca Carrefour. Nesquit. Papel film transparente para empaquetar toda la carne y cositas para guardar de la nevera, que esto no me puede faltar. Chococereales, que estas son de la marca favorita. Esta marca está muy bien porque imita muchas galletas de marca, los cereales, y por ejemplo las Gujo, las Gujo, que son así tipo con los Angry Birds, que son como unos animalitos, que son de chocolate. Carrefour tiene unas que se llaman cucharadas de chocolate, las he comprado varias veces y las he enseñado en alguna otra compra. Son de la marca favorita. Y las Gujo las hace también favoritas, así que todo lo que ponga favorita está muy muy bueno. Picos de cóctel de fibra, integrales. Estos pecos están muy buenos, están en la panadería. Lo mismo, pero solo regañas. De leche. Hemos cogido estos paquetitos porque desde la Perfuna hemos encontrado pan de leche Gloria. Son muy tiernitos. Y estos nos gustan como, ahora que los hemos empezado a probar, como el pura sal, para hacerlo tostadito. O para hacerle a los pecos un bocadillito con jamón delicioso para el cole o alguna cosita así. Normalmente lo gastamos así como para los días de semana para hacer una tostadita así con ese toque. Ahora sale muy rico el pan de leche porque tiene ese toque así cuando se calienta que está bonito. Huele muy bien, está bonito. Queríamos coger el pan de leche, hicimos los purasamis, pero como yo no he encontrado paquetitos, los los panellitos de leche, he cogido el purasami, así como. Pero mi marido, en cuanto se ha encontrado, en el final, no lo sé todo mejor. Tengo visita. ¿Te duele? ¿Te duele? ¿La ardilla? ¿La ardilla te duele? Sí. ¿Ya está? Te vamos a darle una vez aquí a la pérdida. La pérdida está la pérdida. Vale, marcos y tal. Me he cogido algo así tipo de choco. Nunca los he probado de la marca. Son estos bollitos que tienen como unas pepitas de chocolate. Pues ponganle algún caprichito para algún día. El bollito es bastante grande, pero para que uno por la mitad le pongo un plástico y le pongo medio rameno para él. ¿Qué pasa? Tocs grandes para hamburguesa. Bollitos de jortón para los perritos calientes. Paquetitos de tortillas de estas para hacer peor. Los guajos de frío. Tienen 6 centavales. Un kilo 372 de banana. Un pimiento rojo. Que tenía pimientos así lamaditos rojos, pero quería un bollito. Tomatito en rama. Hemos cogido un kilo 200. Un pepino para la semana. Entonces, cogollos de lechugo. Allí también ajos. Un manacito de cebollas tiernas. Dos tubitos de cebolla. Un kilo de zanahorias. Una maya de 4 kilos de patatas. Un cóctel de estos en formato XXL. Realmente no compro patatas ni cositas así muchas marranadas. Pero compro, como voy el fin de semana, una bolsa de Instagram. Si quieren dar capricho, es el fin de semana. Son unos batidos de cacao, pero son de estos de el 95% de leche. Eso es para mi marido. Me gusta la panela. Dos paquetitos de galletas safari. Que estas son muy parecidas a las animadas de Mercadona. O la imitación de la escuetera. Un pack de bris de zumo de piña, también para acompañar para alcohol y nos da una ocasión. Cuatro paquetes familiares de pan blanco de molde. Unas botellitas de zumo de este tipo refresco. Cuatro garrafas de agua acuarel, que estaba de oferta, de 50%. Y diez garrafas de ocho litros de carne. Seis cajas de leche semidesnatada. Un jumbo de estos grandes de servilleta. Y un pack de doce rollos de papel higiénico. La K de esta marca, que es la que siempre compramos, de la Sios. La de ducha clásico para poner en los jaboneros de las manos. Unas toallitas pequeñitas de estas infantiles, para ponerle a Jorge en la mochila, que me gusta ponerle de estas para que se pueda lavar. Unos bastoncillos para los nenes, para secarle las orejitas después de la ducha. Estos con protección. Dos paquetes de, seis paquetes de toallitas de marca Carrefour. Y las fotos de limpieza. He cogido este pack de valletas multiusos, de estas absorbentes en varios colores, para cuando hago un tipo de limpieza así más profunda, o limpieza de alguna cosita del horno, pues para no más gastar una valleta de microfibra, como ya comenté, pues utilizar una de estas. Y de todas maneras también cogeré una para probarla en la cocina, aunque me gusta, porque he comprado de las otras, por si acaso. Y he comprado también las valletas multiusos de microfibra, que son estas, que me habéis preguntado varias veces. Es un pack, tienen tres, y esta es la oscurita, que uso en la cocina normalmente. Y es este pack, que viene la verde, la morada y la negra. Las valletas estaban de oferta, comprando cositas de limpieza estaban de oferta, entonces no estaba en la etiqueta con la marca, pero luego en el ticket me he dado cuenta, que llevándote dos cositas por la segunda muerte será el 50%. Había cogido un... A ver, mi Alonso. Se ha dormido, voy a acostarlo. Ya estamos de vuelta, se ha dormido, se ve que estaba cansado, y al apoyarse aquí, y el movimiento enseñando los productos, pues se ha quedado a dormir, así que lo ha acostado y continuo, porque son los productos de limpieza y nos gusta mucho. Bolsitas de basura de la marca Carrefour de Aroma Lavanda, sigo repitiendo, no estaba dando oferta ni la de lavanda, ni he visto ninguna, así que me lleva la de lavanda, porque la pérdida de pinos las he encontrado. Tropajos de estos azules, que en vez de comprar el finito que llevan dos, compro ahora este, que es más grueso y llevan tres. Fairey para fregar los platos, que no me puede faltar, siempre compro Fairey. Dos botellitas de vinagre de limpieza, porque vinagre de limpieza lo uso como desengrasante para la cocina o para limpiar la mampara del baño, y quiero hacer la prueba en la botellita de la del baño, ponerle un poquito de Fairey, que me la han recomendado, mitad agua, mitad vinagre y un chorrito de Fairey, unas gotitas, para que se quede perfecto. Y quiero probarlo en la próxima limpieza general de toda la casa, quiero probar con el fondo. A ver qué tal. Por aquí, un oxígeno activo, habían tres, el de la salud, el de Carrefour y este. Esta vez he cogido este, se llevan muy poquito, uno diez céntimos, otro cinco céntimos menos. He cogido este para probarlo, porque es lo que utilizo para quitar las manchas de la ropa blanca. El Power Cream de Carrefour, que es como la imitación al Cid de aroma limón de la marca Carrefour. Y os pondré el precio por aquí, a ver si también entienda lo que es en online ha subido de precio y en tienda, os diré qué precio tenía. He dicho, esta compra, hemos ido a Carrefour, a la tienda física a comprar. Nos hemos traído todo lo que era carne, pescado y congelado, todo el fresco y el resto de cosas, como era mucho y muchísimas botellas de agua y de leche, nos la han traído a domicilio. Y así que, pues, hemos llegado, hemos comido después de comer. Os he podido enseñar la compra porque ya había llegado. De fregansuelos concentrados de la marca Carrefour, imitación a la Sebi. No estaba de oferta a la Sebi, así que me he llevado el de Carrefour, que hacía tiempo que no lo estaba comprando porque siempre estaba encontrando de oferta a la Sebi. Me lleva el cítrico y el floral. Y huele muy, muy bien. Un gel UVC de aroma eucalucto de la marca Carrefour con lejía, que es el que más me gusta. Y me guardaré la botellita, lo que es el envase, que la anterior vez no me lo guardé, lo tiré al contenedor de plástico cuando acabe esos productos terminados. Y hay una chica que me dijo que lo podía reutilizar. Y es cierto, le puedo poner la lejía con detergente dentro y el envase es mucho más cómodo a la hora de utilizarlo dentro. Con un poquito de gel, pues le puedo dar un gel para baño, un poquito de filing y quedaría bien. Así que cuando se me acabe, si se me acaba antes de la siguiente compra mensual, lo rellenaré con lejía. Con lejía de esta de pino y suficiente. Y quiero hacer la prueba porque así, pues... A mí me gusta mucho el olor que deja este y me gusta comprarlo con lejía. Pero en esta ocasión, por ejemplo, se me acabó antes y tenía que ir con la lejía en mano y eso es un buen truquito para cuando se te acabe. Y se aprovecha el plástico. Para limpiar el baño, que es el que gasto en la limpieza general del baño, intensa. O una limpieza más profunda del baño. Siempre durante la semana limpio con un pulverizador con lejía. Y... Y lo que es para el baño me gusta hacerlo con esto. Que por cierto, me estoy acordando que no he comprado la botella grande de lejía con detergente. Que es como me hago yo el producto de limpieza. Así que me tendrá que pasar por Mercadona a coger una de Mercadona. Pero bueno, así os enseño que está en la de Mercadona. No puede faltar mi desinfectante favorito de Disicline de aroma lavanda. Me encanta como huele. Y puedo utilizarlo incluso para ponerle un barreñito con agua y una valleta para limpiar el polvo. Limpiar toda la superficie de la casa. Para una limpieza profunda de toda la casa. Que bueno. Me la pongo en un pulverizador para limpiar de forma rápida la cocina y desinfectar. Esta ocasión no he cogido el Sanitol. Me queda muy poquito. Me queda para terminarlo. Pero después del mismo pulverizador que tengo en la cocina. Lo utilizaré para limpiar las zonas donde como el mantel o que se come. Y utilizaré el Disicline. Porque es que... He probado el de KH7, el de Sanitol. Y a día de hoy, mi favorito desinfectante es Disicline. Percarbonato. He vuelto a darle otra oportunidad al percarbonato. He estado leyendo varios tips, varias cosas que me habéis aconsejado. Si alguna de vosotras lo gastáis, dejadme por comentarios cómo lo hacéis. Yo creo que antes cuando lo estaba usando no ponía suficiente calor, temperatura a la lavadora. Entonces por eso no me estaba haciendo la función. Pero las camisetas blancas, por ejemplo, lo que son las axilas y tienen alguna manchita. Ahora cara al invierno, sí que lo quito con el Cebralín. Pero para mantenerle su blanco, pues me gusta. Y para mantenerle su blanco también a las toallas y todo. Pues lo he cogido. Me lo pongo en un cacito. En un botecito. Y voy echando los cacitos a la lavadora. Dejadme por comentarios cómo usos, cómo lo utilizáis. Pastillas para el lavavajillas. Hemos cambiado estas. No sé si estaban antes y ahora han cambiado el envase, pero yo no las conocía. Antes cogía solo las bolsitas amarillitas y así tipo gel. Y probé en Mercadona las rígidas, que no me gustaron mucho. Pero he visto, porque no tenían casi olor. O sea, no me quedaba un olor rico. Entonces he visto que estas tienen tanto la pastillita, que va muy bien, y el aroma limón. Así que a ver qué tal van. Vamos a probarlo. Y he visto que venían pues 30, pues para todo el mes está perfecto. De suavizante he cogido este, que es el único que estaba de oferta. Aún así, aunque me gusta mucho el olor, lo he olido y estaba de oferta y está genial. Huele súper bien. A mí es que oliendo el fregasuelo me ha entrado nada de fregar el suelo. Oliendo el suavizante me ha entrado nada de poner a la lavadora. Estoy pensando en hacerme el pulverizador de ambientador textil casero con el suavizante Bernal y creo que es una maravilla. Un par de cajitas de estas de gel con aroma ropa limpia, que es el que más me gusta. Me encanta ponerlo dentro de los armarios. Compro un par para el armario nuestro y el de los peques. Luego, cuando llegue al mes siguiente, aún este le queda un poquito y lo que hago es guardarlo en los cajones de toallas, de sábanas y el nuevo lo voy a poner en los armarios. Ahora, este cuando vaya a ponerlo en los armarios, cogeré el que hay, lo meteré en las toallas y el de la toalla, como ya se habrá acabado, lo tiro. Los voy reutilizando para gastarlos al máximo. Y huele muy bien, increíble. Es que abres el armario o los cajones y huele muchísimo. Ahora que me salen estas pastillas, que son las que gasto para limpiar las valletas. Pastillas multiusos. Compaten el mal olor, blanquean y ultra concentrado, quita manchas. Las utilizo, le pongo un par de pastillas en el bombo de la lavadora y limpio las valletas. Y a veces le añado un cacito de detergente de la ropa y listo. Pero con unas pastillas, un par de pastillas así. Y si quieres darles un poquito más de suavidad sin necesidad de ser el suavizante porque se quedan mal con el suavizante, pues mucho rovinado. Pero yo con estas dos pastillas se me quedan perfectas. Y huelen, que salen, que huelen a desinfecciones y manchas. Un par de ambientadores de flor de cerezo, que quería, hacía tiempo que no los compraba y quería olerlos. El último que tuve fue el de lavanda y el de ropa limpia y quería probar el de flor de cerezo para los baños. Y así un poco a conjunto, pues no quería cogerme el de flor de cerezo del pulverizador porque había visto este y me he cogido este, que huele súper bien. Y huele, ¿sabéis a qué os huele este? Huele al love de mercadona. Este ambientador de pulverizador lo voy a poner en la máquina. Yo lo pongo en la máquina y luego tengo varios, normalmente de distintos aromas, pues de ropa limpia. Siempre tengo algún otro aroma de Carrefour. Compro el de lavanda o el de ropa limpia o el de flores blancas. Es de los últimos que he tenido así del verano, que ya el de flores blancas lo he ido agotando. Pero lo pongo en el pulverizador. Pero cuando voy a hacer una limpieza, yo lo cojo, lo llevo en la mano y cuando termino, le echo y huele perfecto. Y luego lo voy a colocar en su pulverizador hasta que lo lo hago del día. Lo voy abriendo. Lo tengo en una parte de la entrada en alto y siempre me va perfumando la entrada. Y como detergente para la ropa, he comprado el Lucille. Lo probé hace mucho tiempo, hace unas compras, yo lo enseñé. Pero probé el azul y el marsella. En esta vez he cogido el sublime. Justo lo cogí, nos recomendó una chica y lo había visto en Carrefour y lo tenía ya puesto en la lista de la compra online. Pero como hemos ido a hacerla físicamente, pues lo he cogido y lo he podido oler. Y huele muy bien. Huele muy, muy, muy bien. Me gusta mucho. Y creo que la mezcla con el vermel puede quedar genial. Para el mes cojo nuevamente dos garrafas. He cogido el Lucille Marsella, el Lucille Sublime. Y el Marsella me gusta combinarlo. A mí el Marsella me gusta mucho como huele. Y me encanta como huele ya solo. Pero si he todo combinado con un suavizante, tiene que ser con el dulce del Mercadona. He cogido un dulce del Mercadona. Qué más rabia me ha dado no acordarme de la alergia concentrada con detergente. Pero bueno, no pasa nada. La cogeré otro día. Y de regalo me he llevado un Vip Express. Por la compra, poder hacerla hoy me han regalado un Vip Express. Lo bueno que tiene Carrefour. Que ciertos días se regala ciertas cosas. Es una botellita pequeña de 18, pero tiene 900 mililitros. Huele muy bien el Vip Express. Pero luego cuando lo vas a comprar es que es muy, muy caro. El Lucille es que se ha dado oferta y me salió súper bien de precio. Lo reservaré para lavar, limpieza profunda, froscor activo. Para lavar ciertas cosas. Sin frotar, limpieza total e incluso en agua fría. No lo sé. Bueno, para qué lo gastaré. Pero a lo mejor lo gastaré para lavar ciertas cosas de la casa. No sé si serán las sábanas. No lo sé. O la ropa de los niños solo. Tengo que dar una vuelta. Ya os he ido contando. Ya está aquí la compra. Espero que os haya un montón de cosas. Hay comida y limpieza y de todo. Espero que os haya gustado muchísimo. Os haya aportado algún tipo de idea. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Y nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda que tienes vídeos de lunes a viernes. Adiós.